Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo de Desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? En este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 100 y el avance del capítulo 101 del Desafío 20 años. El capítulo empieza con Guajira, contando que tuvo un sueño bastante particular, pues se peleaba con una mujer de su pueblo y su madre entraba en pánico ante la situación, lo que causa la risa de sus compañeros del equipo pibe. Antes de salir a competir, los equipos deciden meditar, pero mientras Jerry lidera la sesión y guía a sus compañeros, Caroline y Guajira se ríen por una instrucción, por lo que él les pide seriedad. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos pibe y tino batallaron en el box rojo. Recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto. Equipos completos lucharon y dejaron hasta su último aliento en la pista. Para ganar la prueba se requirió agilidad, puntería y mucha rapidez. Los ganadores fueron el equipo pibe nuevamente. Y por esta razón están a tan solo un ciclo para ganarse el premio del ciclo perfecto. Y lo más importante, 50 millones de pesos. Su parte del equipo pibe sentencio a la tercera pareja que irá muerta en el box negro, los cuales fueron Alejo y Luisa. Para esta base, el capítulo 101, se llevará a cabo el desafío de sentencia premio y castigo. En esta ocasión le tocará a los desafiantes de la semana batallar en el box azul por la victoria. Para nadie es un secreto que el desafío ya está en su etapa final. Y cada vez que hay una prueba, los desafiantes salen es a darla toda y a dejar hasta su último aliento en la pista. Los competidores tendrán que dar el 100% en la pista del box azul y evitar hasta el más mínimo error, ya que cualquier cosa podría pasar y perder la prueba y enfrentarse a un terrible castigo. Comentan en diferentes spoilers que los desafiantes de la semana del equipo pibe ganan nuevamente la prueba y el equipo pibe les toca autosentenciarse y los perjudicados serán Karen y Olímpico. Y que ellos irán a muerte con las parejas del equipo tino y lamentablemente serán los eliminados. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.